No, no oigo yo, pero espero que ustedes si estén oyendo Aquí vemos como Sergio Ramos está arrancando con el Príncipe Obscuro Sorrindo Taco defendiendo con Valkyria Tira Sparky desde atrás, Sergio Sparky arrancando esto Isaac Leiva, vacuna, matate hermano, ahorita te vacuno terminando la partida Ahorita nada más estoy viendo por qué no puedo escuchar yo al juego Ustedes si lo escuchan verdad Ahí está, ya lo estoy escuchando, perfecto Ahora si, tenemos el Mega Minion y tenemos el Dragón Infernal Vamos con todo, Caster Slick Adriana, has tutoriales de cómo hacer que FX El marcador está mal, tienen razón, vamos a corregirlo Vamos a poner aquí a Sorrindo Taco, gracias por la corrección Sí, 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 vamos a poner a Sorrindo Taco contra Sergio Ramos Aquí está ya, perfecto, gracias por la corrección Sorrindo Taco contra Sergio Ramos Inicia, inicia el marcador, perfecto, ya está Perfecto, Sorrindo Taco contra Sergio Ramos Vamos a ver cómo funciona esto amigos Estamos muy contentos, prácticamente el próximo sábado a las 4 va a terminar La Caster's League, donde vamos a tener las semifinales Y vamos a tener también las finales en 3 partidas Sorrindo Taco defendiéndose con todo Sergio Ramos tirando gigantes desde atrás Un minero y que va a ser ahí Distraído por ese Ah no, el Sparky fue el que se traga ese minero Bien, 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 Ángel Moreno Gracias por suscribirte, bienvenido a mi canal Tira Valkyria, un enfrentamiento entre la Valkyria y el Mega Minion Un gigante de hielo que está esperando al gigante por la torre del lado derecho También una Valkyria Bola de fuego de parte de Sergio Ramos Para ver si el gigante alcanza a llegar Pero no, no va a alcanzar a llegar Un Sparky que se va a quedar, se lo va a comer El tornado Valkyria que va a ser distraída por parte de los esqueletitos De nuevo un Sparky por la parte de atrás Sergio Ramos tratando de hacer un push que concrete Mientras tanto la Valkyria está golpeando la torre derecha de Sergio Un minero que le sigue haciendo daño a la torre Pero un espíritu que lo va a congelar con un segundo Bien puesto ese Príncipe Obscuro Por el lado derecho Zorrin Otaku está balanceando Está balanceando los ataques para poder distraer a Sergio Mientras tanto Sergio con un push muy importante Gigante Príncipe Obscuro Un tornado que va a concentrar todo al centro Bastante bien controlado Muy bien defendido de parte de Zorrin Otaku De Killer Bees Representando a Killer Bees El gran Zorrin Otaku Azael Un amigo que llegó desde ser suplente Entró como suplente y acabó derrotando a un profesional Y luego a otro Y ya se encuentra ahorita en los cuartos de final Siendo uno de los tres clasificados que lograron pasar a esta etapa Quedan cinco profesionales y tres clasificados Esto se va a reventar amigos Que bueno que están todos por aquí Dejen su like Está bastante raro ese mazo Así es, es un mazo que yo lo he visto más en ladder No lo veo tanto en competitivo Pero pues bueno, este es Sergio Ramos El campeón y anda estableciendo nuevo meta Muy bien, muy bien Muy bien defensa de parte de Zorrin Viene un gigante completamente sano Y una Valkiria que va a enfrentarse a ese gigante Tratando de hacer algo imposible con ese tornado Distrayendo bastante buena defensa de parte de Zorrin Otaku Ahorita estamos arrancando bien el Sparky Cargando bien, completamente cargado Se me hace que, uy Es un bastante bien predecido Bien predicho, perdón El minero de parte de Sergio Vuelve a distribuir esto señores Y ven es una batalla de dos bandas Bandas por uno, bandas por otro Tiene que hacer algo con ese Sparky La Valkiria se entretiende Y se pone a proteger con el Sparky Le dice, no comadre Tú chispitas, no entras Y ahí va la Valkiria Uy, ese príncipe oscuro va a golpear Está bastante bien dividido por los dos lados Minero por ahí Minero congelado Minero que va a ser atacando Esa torre señores Esto está sumamente parejo Bola de fuego de parte de Sergio Para tumbar esa lápida Y viene el príncipe a atacar con todo lo que puede Contra ese mago de hielo Un Sparky desde atrás Mientras tanto Valkiria y Dragón Infernal Zorri se está arriesgando Dice, aquí me la juego Sergio defendiendo bastante bien Ese Dragón Infernal con el Mega Minion Como quiere, ese minero está golpeando la parte de atrás La Valkiria llega ya sin fuerza Increíble Qué buena, qué buena batalla Bastante cercana Ahorita prácticamente Zorri está a veneno tronco Para poder cumplir esta victoria Sin embargo, ahí va un gigante Que con dos golpes puede tomar esa torre Ahí va el primer golpe No alcanzar el segundo golpe Viene un Sparky fuerte Viene un Sparky fuerte señores Pero bien, bien manejado por parte de Sergio La habilidad que tienen estos dos jugadores Para estar trabajando la doble línea Viene un príncipe oscuro con todo lo que puede Príncipe oscuro con todo lo que puede Se distrae ahora Bastante buen tornado Un Sparky defensivo Sparky defensivo para distraer ese minero Sin embargo, señores Esto va a estar bien cerquita Creo que esto ya fue para Zorri y no taco Partida para Zorri y no taco Zorri y no taco Se lleva esta primer partida señores Espectacular Zorri y no taco de Killer Beans Árbitros Así es, así es, así es Venga, empieza un duelo de bandida contra bandida Bandida contra bandida Para fines visuales Siempre el que tenga la torre azul Es el que va a estar pidiendo Para tener siempre a Sergio En este caso Sergio Ramos En la parte de abajo con las torres azules Y en este caso Zorri y no taco Con las torres rojas de arriba Un buen push Este minero sigue haciendo daño De parte de Zorri y no taco Dele Vanameis al árbitro Venga, venga Dejen su like amigos Compartan Recuerden que tenemos un sorteo Tenemos un sorteo de cuatro tarjetas Tenemos un sorteo de cuatro tarjetas Al final Para los que estén en el directo Hay sorteos señores De cuatro tarjetas Hay nada más Vayan pasando por favor Mis moderadores Vayan pasando esta información Gracias a Zahel por tu like Viene, vamos a ver Vamos a poner atención Aquí en el casteo Un fantasma real Que va a ser enfrentado Ya a un peca Y ya todo prácticamente Queda debilitado Y muerto Con ese veneno Envenenado Envenenado Venga Claro, provechito Sir Pedrito Uno de los clasificados Que lamentablemente No pasó Pero está aquí presente La Casters League Apoyando Muchísimas gracias a todos Corran la voz amigos Estamos viendo a Sergio Ramos Contra Sorry No Taco En esta batalla Esta batalla Por llegar a las semifinales Ya la final De la Casters League Ya teníamos Un ratito De no transmitir Pero por el combine De México Tuvimos que suspender Esta actividad Para respetar De esa liga Y que no tuviéramos Problemas En la gente Que estaba participando El fantasma real Vamos a ver Si alcanza a golpear Se va a entretener Se entretiene Con ese Con ese Príncipe obscuro Una mosquetera Por la parte de atrás Viene la asesina La bandida La que no quieres ver En las noches Porque te da Una corretiza Y te llega Y te impacta Y te pega por atrás Memo Barrios Bienvenido Gracias Suscriptor Bienvenido Al consultorio De Dr. Brand Como andamos Bienvenido Que comes esta Sigue pidiendo Sorry No 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 Ah ok Lo siento Lo siento Si no No te preocupes Sigue pidiendo Sergio Sigue pidiendo Sergio Sigue pidiendo Sergio Viene un fuerte Push De parte Sorry Viene Viene todo débil Pero viene Viene el fantasma Viene el minion Viene la bandida No pasa nada Señores Esto sigue estando Bastante parejo Gracias por todos Los que están aquí Disfrutando Aquí le están diciendo Rave Sergio Viene peca Contra peca Viene peca Contra peca Liqueando un poquito Sergio Sergio ha soltado Ha desperdiciado Algo de Poder En estas últimas En estas últimas Partidas En nuestros últimos Pushes Viene ariete Por el lado derecho Bien controlado Con ese Fantasma Real Ese minion Pero va a golpear Va a golpear Ese Si golpea Si golpea Si golpea Ese es bárbaro Vamos a ver Ese mago eléctrico Que está Haciéndole daño A la torre Y este Príncipe Obscuro Que le daña Bastante Las torres De Sorri De Sorri No taco Una mosquetera Sanita Una mosquetera Sanita Y decide Sergio Defender No con un buen Predic de parte Del minero Viene el fantasma Real desde atrás Ariete Bandida Minions Toda Toda la defensa Posible Toda la defensa Posible Un veneno Bastante bien puesto De parte Sorri no taco Estratégico Para debilitar Las topas De Sergio Sergio tira Un príncipe Obscuro Para dañar Todo En una sola instancia Tratando de hacer Un pre predict Del minero Que todavía No lo tiene En rotación Sorri no taco Trae una ligera Desventaja Sergio Sobre Sorri no taco Pero viene un push fuerte Y esa bandida Alcanza a hacer un golpe Y esto empareja La situación Viene el minero Viene el minero Bastante buen predict Buen predict De parte de Sergio Con ese príncipe Oscuro Vamos a ver Si logra frenar A ese fantasma real Si lo logra frenar Ambos tienen La misma cantidad De elixir Sergio está preparando Su push Esa mosquetera Que se va a echar A ese mega minion Ariete Ariete Bandida Bandida Pekka Todo se queda ahí En el puente Estamos esperando El veneno De parte de Sorri No lo va a tirar Prefiere tirar Su minero Hasta atrás Mientras tanto Le cambia de línea A Sergio Cambia de línea A Sergio Y ese príncipe Oscuro Está golpeando Y la bandida Por el otro lado Y es partida de Sergio En una reñidísima partida Sergio se lleva Esta partida Poniendo las cosas Moderadores Que están aquí Apoyando Y recuerden Que tenemos Un sorteo De cuatro tarjetas De cien pesos Dos a través De mi twitter De doctor brand Y dos a través Del twitter De casters league Lo único que tienen que hacer Es darle like Retweet Y este Y follow A las dos cuentas Señores Así que Vengan Vengan Todos Vengan todos Egla Auriazul Mucho gusto ¿Cómo estás hermano? Gracias Bienvenidos a todos Estos nuevos Suscriptores Todos los que están entrando Bienvenidos A Memo Ángela Tommy Sonny Music Francisco Luisa Luna Perdón Gracias Bienvenido Te estamos viendo Que están repitiendo Son insistentes Con ese minero Sorry Dice Quiero seguir usando Miner control Creo que es algo Que domina bastante bien Sorry Si le hubieran baneado El minero Se queda Sorry Sin proteína Dicen 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 ¿Cómo estás Brian? John Luis Ripcounter Curry ¿Cómo estás Mi estimado Curry? ¿Cómo están amigos? Gracias Mi Diexo del oro Diexo Mi hermano Del alma Muchísimas gracias Por estar aquí presente Estamos en esta Primer contienda De la cuartos De final De la casters league Bienvenidos a todos Vemos una Máquina voladora Contra un minion Mientras tanto Sorry No Taco Insiste Sigue insistiendo Con ese minero El tanto No defiende El minero Decide irse A la ofensiva Pero hay un peca Esperando Ahí a ese Montapuercos Ese Montapuercos Pega una vez Pega dos veces Alcanza a pegar Dos veces Mientras tanto La máquina voladora Conecta con el peca Destruyendo al peca En varios tiros Viene un mago Viene ese fantasma real Con todo lo que pueda No El mago Se quedó en su casa Ah si Viene el mago Llegó un poquito tarde El mago Y con una bola de fuego Le dicen Bye Mago eléctrico Ok Esa asesina Esa bandida La mata Harry Llega Pero no Una lápida Desesperada Defensiva De parte de Sergio Valkiria Desde atrás Un espíritu Para congelar Al minero Valkiria Desde atrás Se está preparando Esto está parejo Señores Una Valkiria Sana Contra ese Mega Minion Mientras tanto Una máquina También Una máquina voladora Que está justo Fuera del veneno Si estaba tocando El veneno Un veneno Estratégico De parte de Sorri No taco La máquina Se va por la torre Del lado derecho Sin hacer nada Una lápida Defensiva Desde la parte De atrás Con un tronco Que no va a alcanzar A tocarla Una Valkiria Que va a frenar Esa asesina Mientras tanto Viene una batalla De Minion Contra Minion Mientras un veneno Está debilitando Todas las tropas De Sergio Un mago eléctrico Que llega fuerte Bien colocado De parte de Sorri Una segunda lápida Porque cuando una lápida No es suficiente Hay que poner Dos amigos Venga Venga No sabía que era sábado Claro que si Carlita Hoy es sabadrín Monta puercos Que alcanza a golpear Pega una vez Pega dos veces Pasa a través De un Peke Pasa a través Del fantasma Esto está parejo Este veneno Va a debilitar La lápida Los Larrys Máquina voladora Minion Contra Minion Ahí está una batalla En el puente Tira Un Monta puercos Va con todo Ese monta puercos Y va a pegar Una vez Y va a pegar No No pega la segunda vez Todavía está bola de fuego Ya estamos en tiempos extra Esto está a nada Esto está a nada Amigos Ese veneno Ese minero Ese mago eléctrico Está a nada Este tronco Pega Hijo Se la lleva Se la lleva Sergio Ramos Por nada Amigos Por nada Wow Una de las batallas Más parejas Más épicas Adrián Piedra Contra Pompeyo Bienvenidos a la Casters League Amigos Primera edición De la Casters League Donde el primer lugar Se va a llevar Cuatro mil pesos Mexicanos Y el segundo lugar Se va a llevar Dos mil pesos Los mexicanos Las semifinales Y la final Es el próximo sábado Igual a las cuatro De la tarde Para que estén Al pendiente Amigos Quien será el ganador De los cuatro mil Y quien será el ganador De los dos mil Pesotes Venga 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 Parece Mirror Parece Mirror Tronco contra Zap Hay unas pequeñas variantes Pequeñas variantes Ven el veneno Un venenazo Que dice Me tumbas Los esbirros Te pongo el Mega Minion Me maneas el Mega Minion Te pongo los esbirros Sergio Ramos Tirando Sabueso Tirando un Sabueso Agresivo Vamos a ver Me imagino que falta Por ahí Ah no Pero está baneado el globo Entonces no lo pueden usar Está baneado el globo Entonces ¿Es Sabueso sin globo De parte de Sergio? ¿O tampoco Sergio Ramos Habrá equivocado? ¿Cuál será la octava Carta de Sergio? Vamos a ver Ahorita vamos a ver Cuáles son los mazos Cuáles son los mazos Que extraen Ya vemos La octava carta De Zorri Que es un mago De hielo Tengo curiosidad Genuina Por saber Que mazo lleva Sergio Si el mismo Baneó el globo Que triste Si hay un globo En el mazo De Sergio Sería Sería el colmo ¿Verdad? ¿Bola de fuego Le falta Sergio? Ah bueno Pues esperemos Que así sea Ay veneno Un 2-3 salvación Por todos Gracias Gracias Ya teníamos esa inquietud Traíamos esa duda ¿Es bola o veneno? Veneno Imagínense Imagínense Sería uno No sería la primera vez Que vemos un error De esos Pero Que bueno Muy bien Tenemos entonces Sigue el clásico Minor Control Es el mazo Que maneja Zorri Es el mazo Uy Ese dragón infernal Había conectado Y con un tornado Lo alejan Maestro del tornado Zorri Trae una ligera ventaja Una importante Uy Está liqueando un poco No lique No lique No lique Vemos ahora Uy Veneno 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 Está envenenado Está envenenado El tablero Señores Viene Usa hueso Fácil Contento Un poquito Ya con frío Atacando esa torre Mientras tanto Un dragón infernal Para Neutralizar El esfuerzo De esa valquiria Un minion Desde la parte de atrás Sin embargo Esos lava pops Están haciendo Algo de daño De nuevo Pone una Una Lápida Muy bien Muy buen veneno De parte de Sergio Ofensivo Viene el minero Por la parte De enfrente De la torre Señores Esto está parejo Guardias Para buscar Defender a ese minero Inteligentemente Sorri no taco Suelta un dragón infernal Pero ahí va otro dragón infernal Tiene que poner una valquiria Adelante Para distraer al dragón infernal Otro dragón Buen zap De parte de Sergio Perfecto zap También con minero Señores Esto Esto señores Va a ser torre Señores Sergio Ramos No Todavía no Todavía no Ya lo andábamos Mufando No Si 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 o no Si Torre Sergio Ramos Se lleva La primer partida Pasa semifinales Good game